Música 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 ¡Dakla! ¡Maro! ¡Dakla! ¿Quién es el malo? ¡Dab-dabhe que pas! ¡Dab-dabhe que pas! ¡Ujuna Ardiya! ¿Quién es el malo? ¡Bani! ¡Bani! ¡Anam, señor! ¿Quién es el malo? ¡Dab-dabha! 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 ¿Quién es el malo? ¡Bobhosegar! ¡Use! ¡Ek! ¡Hazar fitz! ¡Gera! ¡Geréga! ¡Barrega! ¡Sachán! ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Esperamos, chau chau chau. Camera. Camera. Toma. Gó a la cámara. Aguirre. Aguirre. Chau chau chau. ¿Qué es eso? Sí, señor. ¿Cómo se está aquí? ¿Qué es el camino? Este es el camino, señor. 25 kilómetros. 25 kilómetros. ¿Es un camino? Sí, un camino. Oh, gracias. ¿Qué es el camino? Es muy bonito. ¿De acuerdo? Seguimos a la tierra de la tierra. Sí, 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 entonces se llevó a la foto de ahí. No, no, dos, dos, dos. Hoy, el agua está en el cámaro. Pero el cámara está aquí abajo. El cámara está aquí abajo en el agua. ¡Han de, velo! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Sea! ¿Estás bien? ¡Gracias! ha 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 me parece que el gordo es un desastre eh 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 un momento un momento un momento de que es el caso de que no es un momento un momento de que es un momento de que esto ¡Suscríbete al canal! ¡Halo, her entrares aquí, solo un expediente, y los hermanos de fuego, ¡ios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Samalke, Samalke. Samalke, Samalke, Samalke. Samalke, 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 Samalke. Samalke, Samalke, Samalke. Samalke, Samalke. Samalke, Samalke. Samalke, Samalke. ¡No, no separece! ¡Miquel! ¡Miquel, un pecho! ¡Miquel, quito! ¡Por mí, se haces quito un pecho! ¡Quito! ¡Miquel! 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 ¡No, el poco el que lo quiere! ¡Ah si! ¿Qué? ¡Habají! ¡¿Qué te quedas para arriba?! ¡Habají! ¡Habají! Todos nos van a matar. ¡Habají! 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 ¿Qué pasa? ¡Ya verá! ¿Deberías que todo el águerijo de sus vidas? ¿Agueros que te hubieras? ¿Quién te hubieras? ¿Quién te hubieras? ¿Quién te hubieras? ¡Étos, pasos! ¿Quién te hubieras? ¿No puedo no darme en tu águerijo de sus vidas? Yo tengo que irte, déjame irte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jesús! ¡Ambíjame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ambíjame! ¡Ambíjame! ¡No! ¡Ambíjame! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te vi? ¡Belan me al dog, ya! ¿Qué es lo que te faltan a reír, señor? ¡Mmm! ¡Cero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está? ¿Quién está? ¿Quién está? Rubi, no te quede. ¿Quién está la puerta? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? Se le doy mucho más tiempo. ¿Quién está el movimiento, ¿me ascura? ¿Quién está mostrando a la puerta? ¿Quién está mostrando a la puerta? ¿Quién está acá? ¿Nos.. ¿Quién está en camino? Trabajé la mano. Trabajé la, ok… ¡Trabajé la mano! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.